Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de honor llamado Hero's Fate y nada, nos dice que cliquemos aquí para comenzar, vamos a ello y cargando, vale, ahí empezamos, vamos aquí al personaje, whatsapp, vale, damos al siguiente, tenemos listo en carifuil, vale, así que tenemos que lucharlo atentamente, ta power, demore y philips, demore stronger, vale, cuanto más alto, más poder, vale, ponemos ahí un enemigo, ahí le vamos pegando, tasca, tasca, armas armaduras, solstone y shop, por el momento nada, no puedes agarrar nada, economía cero, vale, está a punto de matarlo, vamos a ver si puedes con él, sigue pegando, vale, ahí lo ha matado, buen trabajo, el monstruo ha doblado un cofre que nos da 21, vale, podemos mejorar aquí un poquito el ataque, vamos a mejorarlo, y nos da un nuevo arma, vale, podemos equiparla o venderla, vemos que está de 20% y 12%, está de 5, 3, con lo cual esta vamos a venderla y tenemos ahí 606, con lo cual podemos mejorar aquí la habilidad de esta, aquí podemos ir a 1.1, más ataque, bastante más, bien, pero ya debería de cargárselos bastante más rápido también, vale, ahora nos explica lo del héroe y tal, vale, con mejorar lo que acabamos de hacer, básicamente, ahí se ha cargado ya el primero, de un golpe, podemos mejorar la habilidad un poquito, vamos a centrarnos en el año de la habilidad, y bueno, como vemos la habilidad la usamos cuando le clicamos aquí también, cuando le clicamos sobre el personaje, con lo cual casi es mejor mejorar primeramente lo de arriba y luego el de abajo, como vemos tiene una recarga bastante grande, no sé si tenemos aquí algún regalito, vale, nos dan aquí un solo stone, vale, el cofre también, nos dan otro arma, y un botavipan y un kilant, desde que nos vamos aquí a las armas y tenemos otro exactamente igual, voy a hermosar el sintetiz, podemos probar el sintetizar, este más este, son exactamente iguales, a ver que dan, y 15 más 9, tenemos ahí uno mejor de nivel 3, bien, esto, vamos, creo yo, no, 20 más 12, no, vamos a equipar este, y este lo vamos a vender, tenía que haber vendido las otras dos, si te dice como vemos, tampoco eso sea muy útil, ya se, vamos a mejorar esto, y así, mejoramos esto de aquí, vale, que pegaré un pelín más, podemos mejorar la habilidad, o seguir, vale, también lo quiero ver en las sobrestalls, vale, tenemos 10, podemos jugar, a muer del serbe, quiero stack más 5, vale, vemos ahí lo que cuestan, vale, con lo cual, lo bueno, cuesta bastante, con lo cual, no nos da para nada, prácticamente, vamos a ir a monedas, vamos al héroe, bueno, tenemos la habilidad lista, podemos también mejorarla, otra mejora, vale, ya tenemos ya al nivel 5, y nos dan armadura, también, vamos al armor, sí, vale, vamos a saltar a poner a quienes, vale, equipar o vender, exactamente igual, vale, pues vamos a ver, vamos a equiparla, cuidar, vale, voy por nada, y nada, simplemente ahora toca, espera, eh, que hace esto aquí, vale, le damos, y nos dan gemitas, interesante, vale, podemos pegar bastante bien, ahora ya los matamos, con menos golpecitos, nos indican aquí, que podemos ver un vídeo, para ganar 10 gemas, si queremos, no lo vamos a hacer, pero bueno, el que quiera, puede hacerlo, vale, seguimos aquí pegando, por el momento, no nos da para nada, 129, a ver si nos dan algún arma, o algo útil, lo tal de estos juegos, es dejarlo jugando, y dejarlo a fecae, así cuando volvamos, ya tenemos un cachote, muy importante pasado, sino como vemos, el juego, este no es para, estar aquí mucho tiempo, mirándole, si no te aburres, te mueres del asco, aunque ahora al principio, debería de mejorar bastante, lo que pasa es que, no nos están dando armas, para vender, si nos dieran ahí, más armas, más para vender, mejoraríamos más, aquí el ataque, y ya iría esto, bastante más rápido, lo está dando bastante bajo, como estamos viendo, podemos así mejorar, la habilidad, por ejemplo, pero eso, hay que esperar, a que se recargue, y la recarga bastante, bastante lenta, ahí viene un boss, vale, este ya debería de dar, más economía, vamos a usar aquí la habilidad, a ver si, la tiene lista rápido, no debería de faltarle mucho, ahí estamos, vale, aquí limpia, vemos como en la rea, hay un montón de golpes, pero no la ha dado, para matarla, a pesar de las golpes, que ha recibido, vale, ahí está fuera, bien, 200 moneditas, tampoco es que sea una gran cosa, me esperaba algo más, tal, vale, pues nada, continuamos, esta G21, no sé cuántas eran las totales, vamos a ver, vale, aquí vemos las armas, por el momento hemos desbloqueado estas, llegan hasta nivel 36, parece ser, vale, y esto, pues son los personajes, contra los que hemos peleado, o no sé qué es esto, hemos votado 2 de 10, vale, vale, son misiones, correcto, entonces si conseguimos esto, nos dan aquí las gemitas, por el momento, yo creo que no hemos comentado ninguna, vale, seguimos ahí atacando, venga, 293, por el momento, nada, lo mínimo, 341 la habilidad, aunque lo mejor sería, mejorar aquí el ataque, como vemos, subirlo de nuevo, subiría 14 más de daño, tampoco es que sea una gran cosa, pero bueno, sería un pelín más, vamos a ver, si va atacando, y lo he dicho, a ver si nos dropean algún arma otra vez, que hace tiempo, ya hemos ido a un buen rato, sin que nos dropeen, nada, bueno, vamos a mejorar la habilidad, pero yo voy a esperar a matar a este, para mejorar un poquillo más el ataque normal, vale, cógeme eso, ahora sí, ahí lo mejoramos, bien, 479 para el siguiente, ahora pego un pelín más, prácticamente nada más, pero bueno, lo más tal, es que nos toca algún arma, bueno, al siguiente ya le voy a usar la habilidad, para sacarlo del medio rápido, venga, mándasela ahí, tas, 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 bueno, eso es, pena que no tenga la recarga más rápida, vale, que va atacando ahí, 114, es muy lento, lo vemos bastante lento, demasiado para mi gusto, tampoco lo que hay son las opciones, vale, el obro está el tal sonido, y demás, al fin, equipamiento, una armadura, y vemos que la nueva es mejor, así que vamos a equipar esta, y esta la vamos a vender por 500, bien, ahora sí podemos mejorar más, un poquillo más el ataque, eso es, perfecto, eso es lo que quiero yo, que me den equipamiento, es mucho mejor que el dinero, lo que pasa es que como vemos, prácticamente, no lo dropean, y tampoco sea una maravilla, el que están dropeando, venga, ahí viene el boss, vamos allá, no tenemos la habilidad lista, con lo cual tome ir a cámara lenta, y también como vemos, le falta bastante tiempo de recarga, así que, y este igual lo acaba con el, a golpes normales, vale, siga pegándole, vamos a ver, si puede con él, bueno, ahí al final, vamos a ver si da, ahí ya tiene lista, venga, remátalo ya, vale, boss fuera, y 250 monedas, tampoco se sea una gran cosa, y podemos mejorar la habilidad, vamos a ello, bien, a la siguiente, nos pide 512, bastante, y nada, que siga pegando por ahí, como vemos, el arma no se puede fortalecer, tampoco, y podemos, vamos a ver la tienda, tenemos aquí, tenemos 10, vale, 10 killis, eh no, ahora tenemos 0, no sé por qué, no sé en qué lo habré usado, pues nada, vamos a ver, vamos a continuar, que siga pegando, y bueno, a ver si nos tira aquí, a algún lugar, por este, 52 moneditas, nos sale aquí ya el siguiente, bueno, por lo menos la habilidad, ya está a la mitad de la recarga, ya es algo útil, menos mal, nada, eso es, que siga ahí pegando, vale, fuera, perfecto, seguimos, venga, otra más fuera, eso es, fase 35, todavía no nos da para comprar nada, este no lo vamos a usar, en el siguiente, ya sí que, usaremos la habilidad, para quitarlo del medio, rapidito, y a ver si, nos tiran de una vez, un arma, o una armadura, o algo útil, para vender, algo que no esté económico, venga, quitarle todo el medio, y por el momento, no siguen sin dar para nada, 462, y por encima, cada vez, tienen manteniendo ellos, también, más vida, con lo cual, tardamos más en matarlos, vamos a ver, vale, por lo menos, supongo que al 40, vendrá un nuevo boss, vale, tenemos que este, no es de aquí, a ver, más pocas, 10 gemas más, vale, ahí tenemos, podemos comprar el col de Arring, más 5%, vale, pues por qué no, vale, si ganamos un paiguillo, más de oro, ahora sí que podemos mejorar aquí, un poquillo más el ataque, bien, fase 39, en la siguiente, creo que ya es el boss, debería, vemos que vamos pagando ya, 365, bien, ya os pagamos, tal, para el crítico, de 800 y pico, a ver si creas más críticos de esos, vale, ahí tenemos el boss, y prácticamente, ni le movemos la vida, muy lamentable, tenemos aquí para mucho tiempo, pero bueno, por lo menos, ahora tendremos la habilidad lista, en breves, ya nos quitará bastante del medio, eso está ahí, bien, ya le bajó un cachote, bastante importante, ya no le falta mucho, como estamos viendo, bien, un par de golpecillos más, y ya lo tienes, eso es, vamos a ver qué nos ha dado, pues nada, moneditas, no es que sean muchas tampoco, fase limpia, misión completada, cambiamos de mapa, como estamos viendo, y lo mismo, tap power, ahí va, y esto, esto no lo sabía yo, vale, interesante, así si lo mantenemos al 100%, como vemos, va mucho más rápido, hace muchísimo más daño, vale, mira tú por dónde, por el 100%, vale, joder, qué lamentable, tanto perder tiempo allá atrás, vale, ahora ya sí, vamos muchísimo más rápido, ya me parecía a mí, que era muy raro, que fuera tan lento, vale, eso es, ahí se nos viene ya el boss, ya estamos en la 50, 0, mejoramos esto, más daño, eso es todo ahí, ahí, bien, fase completada, y venimos a por el siguiente, venga, ya más jodido esto, y vemos que ahora podemos, bueno, podríamos andar de cemines con gemas, no tenemos tantas gemas, ya he dicho, tenemos 0 de estas, pero bueno, nos lo han puesto gratis, parece ser que, ah, igual las hemos conseguido, ni me he dado cuenta, no, shop 0, tenemos 20 de estas, vale, tap power más 10%, venga, eso es, y vemos que ahora podemos también mejorar aquí, el daño de el otro, vamos a mejorar primeramente de este, ahora venimos al de aquí abajo, eso es, mejoradmelo, y seguimos, tú pégale por ahí, eso es, limpia, bien, y otros más, vale, sigo mejorando, vale, tú pégale por ahí, eso es, dale, dale, bien, nos salga las moneditas, bien, nuevos enemigos, venga, venga, sigue ahí sacando pasta, aderir ahora al boss, eso es, pero como vemos, no nos están derropeando ítems ninguno, tampoco, vale, esto tiene la vida de lista, eso es, perfecto, completada ya, bien, podemos mejorar aquí la habilidad a este, podemos mejorar esto, y esto de aquí, bien, pues nada, vemos que tenemos aquí el otro que se intentaba escabullirse, unas poquitas de gemas, y eso, sigan atacando, vamos a atacar, no vamos a mejorar nada, hasta subir a tal, vale, nos dan una nueva armadura, con lo cual ahora sí que, lo tal, se viene a la armadura, vamos aquí, vamos a bajar aquí a guard, 10, vale, no, esta es mejor, la otra la peor, vamos a ir para esta, y esta, como es peor, 820, vamos a venderla, eso es, y seguimos por aquí, ahí va, no teníamos armas por aquí, vale, arcos nada, esta es peor, vamos a venderla, está lo mismo, es peor, vamos a venderla, ahora sí que ya tenemos más economía, al 4 mil y pico, con lo cual ya podemos aquí mejorar bastante, vale, este también, este también, vale, y seguimos, vamos a por ello, venga, limpiamos aquí rápido, y ya vamos allá por el boss, ya tenemos las habilidades de este lista, y ya de este también, venga, carrera por ahí, y mejoramos aquí también el daño, eso es, y ya está por el boss, vale, fase limpia, y cambiamos de mapa, y bueno, como vemos en sí mismo, el juego no tiene mucho más, así que, yo lo voy a ir dejando por aquí, ya hemos visto que, aquí estaba el fallo, y porque iba tan lento los ataques, estaba aquí un huevazo, vale, como ya resolvemos ese problema, y nada más, ahí se queda, nos vemos chavales, chavales,